no si ya estamos viendo ahí la persona conectándose saludos saludos a todos ustedes señores miren me encuentro aquí hoy en un lugar bien diferente a lo que nosotros hacemos aunque ya le voy a decir el enlace que hay con lo que nosotros hacemos verdad estoy en el pueblo de aguada esto es el barrio guanábano guanábano de aguada este cuando usted viene así por la autopista y se encuentra con el semáforo este de la número 2 si viene de aguadilla pues entonces dobla a la izquierda si viene de mayagüez a la derecha en ese semáforo esa es la entrada principal de aguada para el lado contrario y para el pueblo de agua así me dicen por aquí que no se escucha miren miren ver si me si alguien me confirma por ahí de las 120 personas que tenemos aquí ya conectado que se esté escuchando bien a ver quién me informa por aquí me dijo alguien allí como que no se está escuchando ok se está escuchando gracias a este grego bien pues mira aquí estoy en aguada en este en esta tienda les quiero esto está frente al parque precisamente por aquí abajito está la escuela del barrio guanábano verdad entonces esta tienda es una tienda de de rifles le voy a decir por qué que yo estoy aquí señoras yo vine a traer mi rifle yo tengo varios rifles porque yo tengo mi finca verdad y usted sabe la problemática que hay con las iguanas y las problemáticas que siguen surgiendo los caimanes los monos de la culebra la serpiente usted sabe que ahora hay una invasión increíble de de la esta que se llama reticulata algo así que le dicen llegan hasta 8 pies 12 pieza esas cosas y entonces la preocupación mía es que verdad nosotros sembramos plantas y tengo muchísimos amigos que tienen esta preocupación de que todo lo que siembra se lo come la iguana y entonces verdad aunque tiene que ver con el asunto de de armas esto es bien importante que nosotros atendamos a esta situación porque no puede crear un problema mayor como yo le digo a mis vecinos allá en mi vecindad cuando yo llegué había una invasión increíble de iguana y entonces a cada rato yo encontraba una culebra de esa negra este grande o si es 6 8 pies ahora no las veo porque porque yo estoy eliminando las iguanas la iguana es la comida perfecta para para esos animales para las culebras entonces si nosotros eliminamos la comida que son las iguanas no nos van a aparecer esas culebras que puede ser un peligro grandísimo incluso para nuestras mascotas una un chihuahuita una cosa de esas se la tragan en el primer bocado tú sabes y hay mucha gente que ama a sus mascotas muchísimo verdad y además nuestros nuestros niños y entonces por esa razón yo estoy aquí vine a arreglar uno de mis rifles yo tengo varios verdad este siempre tengo estoy preparado porque definitivamente ahora que yo he eliminado siempre aparece una que otra por allí por el barrio pero de lo que había a lo que hay ahora es impresionante verdad como ya ya yo no veo las las serpientes esas y por más que la gente diga que eso no hace nada eso no hace nada si tú te encuentras de frente con una cosa de esas de 8 pies lo menos que te va a dar es un infarto al corazón sabes que que esto es algo que muchas veces no lo pensamos pero puede ser tremendamente importante contactarte con esta gente aquí esta tienda como que se llama este Ichis Hunting Stop oiga le voy a mostrar aquí mire no y lo bueno de esta gente que atiende aquí es que son cristianos y aman la vida verdad y el bienestar de la gente mire aquí tienen equipo que yo tengo ese rifle el dragon claw yo creo que eso con las flechas pudiera hacerle algo a un caimán no definitivo el animal es más grande le voy a mostrar a esta gente aquí mire y lo bendiga aquí está el amigo Ichi y su esposa saludos bien bendiga a todos mire gente humilde gente que cuando usted venga le va a dar un trato extraordinario pero además de todas estas cosas que ellos tienen tienen usted sabe cómo está la criminalidad aquí también puede usted conseguir todo lo que por lo menos para que el malhechor no tenga la facilidad verdad que tú me puedes decir de eso para defensa tenemos los tasers pepper spray pepper spray si detallitos que que pues que nos pueden auxiliar por un momento este yo claro yo si quiero más que hablar de la tienda quiero decir la bendición que que nos ha dado usted José Torres este porque pues yo creo mucho en la medicina natural verdad eh y soy tengo un testimonio a causa de la de la medicina natural 540 de azúcar y mi azúcar es normal se ha normalizado 80 y algo 92 y es productos naturales lo que tenemos a nuestro alcance que yo no conozco pero que este caballero que está aquí nos explica con 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 tanta sabiduría que que nos hace entender que no tenemos que recurrir a químicos que nos afectan más más a más a porque hay alguien con conocimiento que nos da herramientas para nosotros eh lidiar con una situación y sobrellevar dominarla exacto bendición eh disculpa José Torres que te tomo este tiempito verdad tu página pero aún la palabra de Dios dice Silvia en Ezequiel 42 12 Ezequiel 47 12 y junto al río en la ribera a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina ahí está nuestra medicina lo que este caballero nos da las herramientas lo que tenemos alrededor que no sabemos que quizá le pasaran una podadora por encima porque no entendemos lo que tenemos este caballero que está aquí en su página nos te dicta nos instruye nos dice que esta es tu herramienta medicina si llega a pasar una situación donde no podemos ir a una farmacia lo tenemos quizá en la casa necesitamos tenemos las herramientas el conocimiento lo tiene este caballero que cuando usted se busca su página le va a decir lo tienes a tu lado úsate esto y realmente yo lo creo que soy testimonio de eso y 7 ahora que tú estás hablando de eso tengo una una idea muy extraordinaria porque ustedes tienen también el tema del grupo aquí los iguaneros de Aguada que ellos hacen expediciones tours quizá esto que yo le estoy diciendo de los rifles usted diga ah pues yo no sé manejar eso pues mire pudiera pudiéramos contactarlo con esta gente y hacer tours que nos pudimos divertir incluso ver la naturaleza voy yo y hacemos matamos dos paros de un tiro porque todo lo que veamos alrededor mientras vamos por ahí tratando de eliminar esta plaga y que usted vaya aprendiendo a defenderse de esto ¿verdad? y pudiéramos pudiera yo ir de una vez orientándole mira esa planta que está allí se usa para esto mira esa otra porque la iguana no lo elimina no solo los frutos también nuestra medicina no está eliminando la iguana exacto exacto fíjate eso hay que crear conciencia de eso porque este animal se come todo y entonces aunque hay muchas plantas silvestres muy útiles si tenemos esta plaga también pudiera pudiera escasear ese tipo de cosas ¿verdad? que está a nuestro alrededor este oiga cuénteme cuénteme por aquí mira por aquí está Walter José oye Ishi este señor que está aquí Walter José es un maestro un técnico de de tiro no sé cuál es el nombre de eso un instructor de tiro Walter José este que está aquí que yo creo que pudiéramos pudiéramos contactarlo para que vea lo que él hace entrena mucha gente verdad este yo soy manejo si por aquí mi esposa me está llamando este pues mire estamos aquí deseé la oportunidad la oportunidad de conocer esto ¿verdad? quizá a alguna persona le esté un poco fuerte el tema de que ah son armas este esto no son armas de fuego en realidad son armas neumáticas no necesita una licencia porque no 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 tiene pólvora no tiene pólvora esto es neumáticos que usan perdigones o bolines y aquí mismo usted le puede dar las instrucciones y el entrenamiento para que sea fácil y sea más divertido que otra cosa exacto ¿verdad? en una situación difícil donde no como ha pasado anteriormente en esta historia que desarman un país esto es lo que puede alimentarnos esto es lo que puede usarse para cacerías para aves para roedores para eliminar roedores y nos puede alimentar exacto no todo es malo malo es esto es como una piedra si tú tiras a alguien y le das ya tú tienes un problema es como un cuchillo merece prohibir los cuchillos porque el asesino lo usa para matar pero el 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 cocinero lo usa para alimentar es como todo este a mí me fascina esto ¿verdad? yo soy yo también soy arquero yo soy arquero también pero de de Baira que es el arco tradicional este el Baira que lo fabricamos los mismos que somos arqueros lo fabricamos nosotros mismos este y y yo yo hago todas estas cosas porque es parte también de lo que es el la terapia sí porque cuando tú tiras tú puedes incluso pensar que estás que estás que estás este eliminando de tu ser cosas ¿sí? y eso es lo que practicamos nosotros en la en la práctica del Baira cuando lanzamos lo que estamos pensando en se fue esto se fue lo otro pues señores deseen la oportunidad de venir para acá para que conozcan a esta gente me dices que pepper spray pepper spray en forma de llavero tenemos taser también en llavero que son maneras discretas para las personas para las mujeres también guardarlos con las linchas y las herramientas para acampar y eso cuando vamos a a camping mira las duchas estas estas duchas cuando calientan te refleja la temperatura y ah pero son termos este una vez están en el sol te va a decir en qué temperatura está esa agua ay papá una duchita de esas uno acampando calientita rico rico si me gusta me gusta este yo creo que a muchos de los que me están siguiendo les puede interesar tenemos que formar parte de esto porque es que esto se nos va a salir de las manos oh si este wow ya salí ganando yo aquí este se nos va a salir de las manos esto de las iguanas y esto de y entonces es un problema mayor yo mismo como que están preguntando donde están muy ubicados ajá en el barrio guanábano de aguada barrio guanábano de aguada busque eso se llama ichis hunting spot ichis hunting spot ok aquí consigue los perdigones también si entonces ah mira para ir que clase a iguana esto es un caimán dice mira yo tengo una una quebrada en casa que pasa por casa y yo siempre que voy a buscar a prender la bomba o yo tengo una bomba de agua para regar las plantas oye pero me acerco para allá para la quebrada con mucho cuidado porque es posible que ya esté acercándose estas cosas por los cuerpos de agua de acá abajo esta preocupación no la teníamos cuando éramos pequeños pues antes nos tiramos por ahí olvídate y entonces esto es un animal peligrosísimo porque eso tú has visto cuando eso muerde que empieza a dar vuelta y te rompe el brazo te rompe la pierna lo que sea yo veo una cosa de esas yo no voy a esperar por los recursos naturales yo le mando con el yo le mando con el calibre 50 ese que yo tengo y olvídate y después llamo a recursos naturales no se murió ahí no porque es que yo tampoco sé qué hacen con eso yo tampoco sé que cuando ellos lo capturan qué hacen con eso yo tengo que asegurarme ¿verdad? bueno bueno señores este nos vemos nos vemos este aquí estoy en aguada voy a seguir por ahí ahora para comer ahora 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 este ustedes me van a dar un me van a aconsejar un sitio donde yo vaya a comer por ahí ok bueno nos vemos señores el teléfono el teléfono cuál es el teléfono aquí 787 519 0474 de nuevo 787 519 0474 Ichi's hunting spot en barrio Guanábano de Aguada aquí a la orden tremendo este Wishi este Ichi muchas gracias gracias por las personas que se sintonizan que nos están conociendo así que muchas bendiciones para todos y a todas las familias ahí está bendiciones